Hola a todos ayer recibí muy buenos comentarios, a la mayoría les gustó los regalos ocultos que por cierto se pegaron, por eso hoy repetimos, alerta que en el video van a salir unos regalos para mañana, y deben estar alerta ya que van a salir por pocos segundos. Comenzamos con el análisis y reporte de las jugadas de ayer. En los regalos que les dimos abiertos, les indicamos el clasvic y el vikingo, aquí les dijimos que este juego ambos anotaban y se pegó. De segundos y nos caímos, Slavia Sofian no pudo aguantar un empate que había logrado en dos ocasiones. Y yo les dije que iban a salir unos regalos y esos eran el Ducla Praga, y en Praga y ambos logros se pegaron, seguimos marcando las pautas y los demás imitándonos. Por cierto hay tres personas que hemos detectado que casualmente todos los regalos que damos al rato ellos salen indicándolos también es sus regalos. Pueden ver aquí los dos parley que pegamos hoy uno que nos dobló las puestas y el otro que pago 12 a 1. Recuerda que esta promoción es solo hasta este día domingo, con cualquiera de mis planes que suscribas, tendrás un 30% de descuento y adicional te vamos a regalar 3, o 4 veces a la semana una directa del plan de las 100% fijas, empieza de ganar y sal de problemas. Ojo esta promoción es solo para Perú, México, y Colombia. Primer regalo, en un encuentro entre estas dos selecciones de Eslovenia, KJ maneja información super buena, por eso les vamos a regalar a la Luminiga ganar, este equipo debería imponerse fácil. Aquí vamos a meter el dinero del día. Recuerden aún nos quedan cupos para el plan de las dupletas, en este plan estamos promediando casi un 90% de efectividad, y todos los días te vamos a pasar una o dos dupletas con lo más fijo del día. Aquí les dejo algunas noticias relevantes del deporte, que les pueden interesar. Atentos esta semana que viene vamos a activar un grupo en mi cuenta de Telegram, estén atento entre martes y miércoles no te pierdas el vídeo que les vamos a compartir el enlace. En ese grupo vamos todos los seguidores de tu parleykj, a comentar juegos, opinar de resultados, y nosotros todos los días les estaremos dando tips y jugadas de regalo. Atentos. Para que conozcas todo lo que te ofrecemos con nuestra afiliación, ya que varias personas me han escrito preguntando qué datos pasamos en esta afiliación especial de la cuarentena. Primero pasamos ya armados dos o tres parley en el día dependiendo de la cantidad de información que tengamos confirmada, lo normal serían dos. Adicional pasamos a los que le gusta jugar un solo logro fuerte pasamos dos directas, y para conseguir buenas ganancias, pasamos dos de altos dividendos. Cuarto te asesoramos en todos los deportes que estén activo ese día, fútbol, baloncesto, hockey y béisbol. Quinto cuando tengamos jugada que sepamos que están amañadas les diremos cuáles son para que lo jueguen todo sin miedo. Lo que nos diferencia a nosotros de otros dateros es que nosotros tenemos contratados, seis informantes profesionales. Dos en Las Vegas y tres en Europa, ellos se encargan de analizar, investigar y calcular, las jugadas amañadas, y los logros que están maquillados. Tomando todo eso en cuenta nos pasan a diario un resumen de todas las jugadas con sus factores, para yo y mi equipo seleccionar lo que les vamos a pasar a todos, nosotros no trabajamos por lógica solo por información y estadísticas reales. Recuerden cuando este video alcance los 30 me gustan. Les daremos un tercer dato de regalo y si pasamos los 40, les damos 4 datos de las jugadas de KJ el sultán de las apuestas deportivas. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos a WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.